El Evangelio Eterno presenta Relevancia 7 Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia. Y nos ubican en el reloj de Dios, conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7, con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Relevancia 7 Con un pensamiento de la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8, versículo 39 Jesús le dice a aquel hombre que por mucho tiempo había estado esclavizado, sufriendo, prácticamente deambulando por la vida, aparentemente viviendo, pero en realidad solo existiendo. Pero un día se encuentra con Jesús y ahora él quiere quedar al lado de Jesús y quien no desea permanecer todo el tiempo al lado de Jesús, pero él le dice vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Bienvenidos y bienvenidas. El propósito de este programa es motivarle a encontrarse con Jesús, a tener una relación profunda, íntima y por supuesto encontrar la misión de tu vida. Bienvenidos y bienvenidas y hoy tenemos a alguien muy especial, claro que sí, hermana Rosario Mitre. Estamos muy felices de que haya aceptado la invitación de estar con nosotros y pues hoy vamos a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no es cierto? Claro que sí, pastor. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy feliz. Hay gozo en mi corazón de poder compartir estas grandes maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Claro que sí. Usted prácticamente es adventista de tercera generación. Es correcto. ¿Cómo fue esa infancia? Cuéntenos un poquito. Oh, fantástica. La verdad fue tan fascinante poder experimentar las historias bíblicas, cómo mis tías se tomaban el tiempo de cantarnos coritos, de leernos la Biblia. Y exactamente a los siete años yo pude tener esa experiencia de que mi Cristo Jesús va a venir por segunda vez aquí a la tierra. Por nosotros, obviamente, ¿verdad? Y en el corazón de niña surge esa esperanza que habría que acompañarla durante su adolescencia y parte de su juventud. Sí, definitivamente. Exactamente a los diez años fui motivada e inspirada por mi divino Maestro. ¿Qué fue lo que aconteció en mi ser entero? Empecé y me propuse también compartir las buenas nuevas de salvación a mis compañeritos de escuela, de mi mismo grado que yo estaba cursando en aquel entonces. Pero aquellos años de niñez súbitamente en algún momento de la vida se rompe, se rompe el vínculo con el Señor Jesús. Pero ahora la vida se vuelve triste, se vuelve oscura, noches de insomnio, momentos muy difíciles. Bien, es muy buena pregunta la que usted me está haciendo. Quiero ser sincera, en mi niñez hubieron tantos problemas en la familia que realmente me afectaron demasiado. Pero jamás en mi niñez y en mi adolescencia jamás perdí de vista a mi Señor Jesucristo. A pesar que yo ya podía discernir y percibir algunos problemas familiares que yo decía, ok, esto como que no cuaja con los mandatos que el Señor y los consejos divinos que el Señor nos ha dado. Pero jamás eso me hizo desatinar. Quiero recalcar en mi niñez y en mi adolescencia. Pero las cosas cuando yo sentí un desajuste o un desequilibrio mental fue cuando yo tomo la primera etapa de unirme en matrimonio. Ahí viene entonces esa experiencia de dolor, de dificultad, suitamente la vida cambia y aquella niña queda en el pasado, aquella alegría, aquel gozo y ahora las tinieblas vienen a tomar parte de su vida, ¿no es así? Claro, claro, definitivamente. Yo quiero aconsejar a todos mis amigos, hermanos en la fe también. Dios es explícito en su palabra y muy específico. Él ha declarado, no os juntéis en yugos desiguales. No porque, eso no quiere decir que no profesemos la misma fe, la misma doctrina o el mismo Dios. Dos, yugos desiguales porque no había mucha afinidad en otras cosas. Objetivos comunes, ideales. Así es. Es muy interesante esto porque a veces pensamos que solo el no unirse en yugo desigual significa que no sea una persona de tu propia doctrina, de tu misma fe. Pero usted está tocando algo muy importante. Entonces se vuelve un conflicto. Definitivamente, había discrepancia, en primer lugar, con la alimentación a la hora de irse a dormir, con algunas actividades recreativas, con tu profesión también. Todo eso afecta e influye realmente para que tú te desvíes, te descontroles y se vaya minando esa vitalidad espiritual. El punto más triste hace ocho años, hace ocho años, ¿cómo sucede todo eso? ¿Cómo llega todo a, de alguna manera, afectar su vida? Y de hace ocho años, ¿qué estaba sucediendo? Ok, empecé a adquirir insomnio, ¿sí? Desde muy pequeña también mis padres me enseñaron a la actividad deportiva, a los ejercicios, practicando los ocho remedios de la salud. Siempre lo hemos practicado. Pero ocurre algo que en mi mente empezó a trabajar, a desconfiar, a tener inseguridad. Y a pesar de que yo estaba muy entrada en la obra misionera, trabajando en un equipo de laicos, de personas que con toda su energía, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser entero, se ocupaban en la obra misionera. Me hicieron la invitación, pero había en mi corazón un descontento. Había en mi corazón, en mi mente, una inquietud. No había una estabilidad física, mental ni espiritual. Yo no entendía cómo surgió, cómo empezó, cómo fue que se fue apoderando en mi mente. ¿Sí? Normalmente los médicos representan la esperanza de las personas, pero esto contradice la experiencia personal. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Yo digo peor, ¿verdad? Y mil disculpas por lo que estoy diciendo que fue lo peor en mi experiencia personal. Si desde niña se desarrolló una fe inquebrantable en mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿cómo fue que en ese momento ocurrió de que yo me desconecté, me desprendí, me solté de la mano poderosa de mi Dios? Voy con este médico y él inmediatamente me receta un medicamento que se llama esitalopram y acompañadas de unas gotitas de clonazepam para que yo pudiera dormir, para que yo pudiera conciliar el sueño. Dice, si no funciona esto, le voy a dar un inductor del sueño que se llama melatonina. Ok, se combinan estos tres medicamentos a las 10 de la noche, me los tomo, como a las 2 de la mañana yo entro en un shock, en un pánico, hubo una reacción secundaria, algo desastroso, que surgió en mi cabeza con mi cuerpo, no lo asimilaron, ni la ambulancia quiso pasar por mí, porque le dice una de mis hijas, mi mamá se encuentra en esta condición, ¿qué tomó? Esto y esto, medicamentos que ya mencioné, es normal, se le va a pasar, lejos de pasar todo ese suceso, mi situación mental fue empeorando en el transcurso de tres horas, empeoré. Para esto me llevan, ya en la madrugada, como ya 5 o 6 de la mañana, me llevan a un sanatorio particular y ahí estuve en observación y me dice el doctor, usted necesita urgentemente ser canalizada en un centro psiquiátrico. Oh, wow, digo, ¿en un centro psiquiátrico? ¿Cómo? Y yo me resistí, dije, no, yo no debo de ir a un centro psiquiátrico, entonces, ¿a qué estoy jugando? Entonces, no tengo fe en Dios, no tengo fe en mi Cristo, pero aún así, usted tiene que ir a un centro psiquiátrico. Ok, pasaron como unas 6 horas y que yo me estabilizara, me pusieron un medicamento para estabilizarme, voy a un centro psiquiátrico, ahí me están evaluando y me empiezan a recetar otra serie de medicamentos. Yo quiero dar por hecho que estos médicos psiquiatras, junto con la asesoría de otros psicólogos, yo creo así, que estuvieron experimentando dichos medicamentos con mi condición emocional y mental. Los medicamentos que ellos estaban tratando de acoplarlo a mi condición era escitalopram, después citalopram, después parocetina y por último sertralina. Quiere decir que durante esta etapa, quiero pensar que aparte de los efectos dañinos a su cuerpo, la parte emotiva, la parte emocional, la parte familiar, ¿también fue afectada? Definitivamente, fueron muy afectados todos mis amigos, la iglesia, la familia muy cercana, fue un ambiente tóxico para todos, ¿por qué razón? Porque lejos de que estos medicamentos me ayudaran, se fue empeorando mi salud mental, me hice, se tornó un ambiente agresivo. Yo, al momento de que yo escuchaba, por ejemplo, un sermón o me comentaban las personas, fíjate que mi mamá falleció, fíjate que mi papá tuvo un accidente, fíjate que se murió mi perrito. Yo decía, ah, pues qué bueno, así pasaba por mi mente, ah, pues este, no sentía yo absolutamente nada por el dolor ajeno, por la tristeza de una amistad. O sea, no, no. Una indiferencia. Era una indiferencia, una apatía total por el dolor ajeno. Haga de cuenta que cuando un pastor predicaba, en el momento que estaba predicando, estaba yo como que entraba por este oído y salía por el otro oído. Y a veces, a veces las personas me decían, oh, recuerdas, o hermanos de la iglesia, recuerda lo que el pastor predicó, que fue lo que dijo, ¿no? Todo se me olvidaba. Increíble como tiene un efecto terrible. Terrible, terrible, sí. Toda esta parte química, drogas le vamos a llamar. Exacto. Que precisamente afectan todo. Pero ahora viene algo muy interesante. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Me imagino que ahí es donde usted se conecta con el ministerio del evangelio eterno. ¿Qué sucede? ¿Usted escucha? ¿Cómo suceden las cosas? Sí, muy interesante. Llegamos aquí a Estados Unidos y yo tengo tanto deseo de seguir practicando la gramática de inglés y llego a una iglesia americana también. Y yo dije, ok, voy a aprovechar que estoy aquí en Estados Unidos para seguir creciendo en el inglés. Pero resulta que en la iglesia americana no hay sociedad de jóvenes. Y yo le comento a mi esposo, necesitamos reunirnos los sábados en la tarde. Lo pusimos en oración, fuimos a varias iglesias y hasta que llegamos a la iglesia de Rialto. Y ahí me gustó mucho la doctrina porque desde mi niñez siempre fue acompañada la Biblia y el espíritu de profecía. Cuando mi esposo me dice, te gusta aquí, de aquí somos. Dios nos llamó para que aquí nos congreguemos. Y ya para esto se nos hace la invitación de unas becas para estudiar en la Universidad del Evangelio Eterno. Entonces una hermana me toca y me dice, hermana, ese llamado es para usted, titubeé. Pero a la segunda me hace otra vez la invitación la hermana por la espalda. Hermana, tome la beca, eso es para usted. Y en la tercera, no voy a titubear, por algo Dios me está diciendo a través de esta hermana. Tomo la beca y en enero, iniciamos, de este año de 2020, iniciamos mi esposo y yo tomando la carrera o el curso, los estudios de naturopatía y mi esposo de teología. Qué interesante porque Dios va conduciendo. Sí, definitivamente. Dice al profeta Jeremías, ¿verdad? Él lo expresa ahorita que usted lo mencionaba. Dice, escucharás una voz a tus espaldas que te dice, este es el camino, andad por él. Algo muy lindo, muy hermoso. Usted se entera del seminario que estaba programado en el Instituto de la Esperanza en Ojos Negros, en México. Y aquí entramos al corazón de la historia, ¿no? Así es. Porque usted se decide ir, pero no fue fácil, hubo obstáculos. Así es. ¿Cómo estuvo ese recorrido, ese camino hacia el instituto, hacia el rancho La Esperanza? Sí, fue muy interesante porque cuando nosotros salimos de aquí de California rumbo a Ensenada, íbamos confiados de que íbamos a llegar directamente sin ningún obstáculo. Pero pagando la última cuota de la caseta de Ensenada, vimos un tramo largo de vehículos sin pensar de que se trataba de que estaban checando el COVID-19. Habían soldados, era un retén, acompañados con algunos médicos y oficiales. Entonces, nos acercamos inmediatamente, pues ahí cometimos un pequeñito error. Dijimos que íbamos a ver a un familiar que estaba enfermo. Nos negaron el acceso y inmediatamente nos retornaron. Para esto, quisimos retomar el camino para ingresar al sanatorio, a Ensenada. Pero le dije a mi esposo, se nos olvidó algo importante, importantísimo, la oración. Imploremos al Todopoderoso. Si es su voluntad, yo me encargué de la oración y le dije a mi Padre Celestial, si es tu voluntad que yo ingrese al seminario de salud, ahí en el rancho La Esperanza, me pongo en tus manos. Pero si no es tu voluntad, también lo acepto. Para esto, para retomar el camino, nos llevó un tiempo de una hora y fracción. Quisimos rodear, merodear para entrar por otro acceso, evitar tener el encuentro otra vez con el retén. Pero nuevamente Dios nos llevó al mismo acceso. Al retén. Al retén. Al retén. Y me dice mi esposo, si yo veo la fila de autos, no tiene caso que yo ingrese y que me forme otra vez. No tiene caso. Y fue cuando yo le dije, para eso oramos. Y todavía la voluntad de Dios no se ha cumplido hasta que lleguemos al punto. Exacto. Y fue ahí cuando tuvimos otra vez el contacto con otro oficial, porque ya no tomamos el carril izquierdo, tomamos el carril derecho. Y fue cuando mi esposo le dijo, nosotros no dirigimos a este lugar porque la condición que va mi esposa, lo amerita, es de carácter urgente. Y fue la oficial que dijo, oh, van al rancho La Esperanza. Ya no checaron la temperatura, a mí en el brazo y a mi esposo en la frente. Así fue como nosotros pudimos ingresar al seminario de salud que está en el rancho La Esperanza. Y ahora al llegar allá, de pronto, librando todos estos obstáculos, las condiciones de la pandemia, que ha llevado a toda esta movilización y a estas restricciones, usted llega y cuéntenos cómo fue, porque aquí está el punto bien importante, que no queremos que se pierda ni un momento, no se mueva de su lugar, porque creo que esta es la esencia de lo que hoy nuestra querida hermana Rosario Mitre está compartiendo con nosotros. ¿Cuál es esa experiencia, hermana Mitre, en el rancho La Esperanza? Sí, quiero recalcar algo muy importante. Iba yo, ingresé al rancho La Esperanza con mis nervios destrozados, con una mente totalmente desequilibrada, con un corazón también intranquilo, destrozado. En esa condición ingresé al rancho La Esperanza, sin fe y válgase la redundancia, sin esperanza. Yo así, en esa condición fatal, ingresé. Cuando yo llego al rancho La Esperanza, no esperaba que fuera como una zona desértica, pero Dios me ha dado el don de amar las cuatro estaciones del año. Me fascina el área desértica, temporadas invernales, otoñales y también primavera. Cuando yo me encuentro a los hermanos, llegamos a las diez de la noche al rancho La Esperanza y veo a una joven que se acerca a mí y me dice, yo me voy a hacer cargo de usted. La mente soberbia de esta mujer, la mente, el corazón orgulloso de esta mujer, lo primero que yo vi fue de pie a cabeza. ¿Ella me va a atender? ¿Cómo es posible? Ok, ya mañana será otro día, pasó por mi mente. Al día siguiente, el devocional se lleva a cabo todos los días a las seis de la mañana. Me despierta el sonido de una guitarra. Era un himno. No recuerdo el himno realmente porque son muchos cantos. Pero me motivó a levantarme de la cama, por supuestamente. Me levanto, me acerco, me siento y empezó en mi corazón a revivir algo que me hizo recordar en mi infancia. ¿Por qué? Porque mi papá tiene el don de tocar la guitarra también. Él es lírico y toca la guitarra, mi papá. Y empecé a llorar y a recordar mi infancia, que para mí fue una infancia muy bella, muy hermosa. Cuando una de las hermanas, que se llama Candy, empezó a dar una reflexión, una meditación, yo me enojé. Yo lo primero que dije, ¿qué saben ellos de una cura mental? ¿Qué me pueden enseñar ellas? Ellos no me entienden, es lo que pasaba por mi mente. Y yo observaba a cada uno de ellos que estaban como contentos, alegres de verme. Era yo la única paciente. Y cuando termina la meditación, me abrazan y yo fría, indiferente, molesta con ese contacto. Me enojé que se acercaran y que me abrazaran. Ese fue el primer día. En el segundo día, cuando la encargada o la coordinadora que me dijo, yo me voy a hacer cargo de ti, compartió su testimonio personal. Y era similar, similar a lo que yo estaba padeciendo. Similar, grandes rasgos. Me enojé con ella. Y empecé a decirle, es que estoy harta y cansada, pero al mismo tiempo me la estaba yo dirigiendo a ella. O sea, yo no quería que ella me dijera, era mi reflejo, era mi espejo. No quería ni siquiera, es más, yo interrumpí su meditación. Y cada uno después empezaron a aportar sus pequeñas experiencias. Que casi todos los que están ahí han atravesado, similar a la experiencia que yo he padecido. Yo estaba muy enojada con Jesús, muy enojada con mi Padre Celestial. ¿Por qué me llevaste a este lugar? ¿Qué puedo aprender de estas personas? Porque mi ansiedad era, aparte de la ansiedad mental, depresión, angustia, esas cosas terribles que el ser humano experimente y que no se le desea a nadie. Yo quería ver a un psicólogo. Si aún sabiendo que no debí consultar a un psiquiatra, mi mente o mi subconsciente me decía, sí, tienes que ver a un psicólogo, tienes que ver a un psiquiatra. O sea, cómo mi mente me estaba traicionando. Yo decía, ¿qué puedo aprender de estas personas? Y me dice un hermano que se llama Agustín, que está ahí en el Rancho La Esperanza. Le voy a pedir un favor, que antes de irse a dormir, usted tiene que estudiar ya sea un capítulo entero o un versículo. Y lo tiene que estar repitiendo, meditando, analizando. Pero tiene que orar antes de estudiar ese capítulo. Y sí, le hice caso al hermano. Empecé a buscar, y me lleva a profecías. Yo decía, ay, ¿yo qué puedo aprender de profecía en mi condición? Yo no quiero estudiar profecía. Y le dije a Dios, yo no quiero estudiar profecía en estos momentos. Y así de malas ganas estuve ojeando la Biblia, porque era un coraje. Coraje con todos, conmigo misma, con todo lo que me rodeaba. Pero para esto, tomando en cuenta el consejo que me estaba diciendo el hermano Agustín, abro en Filipenses, en la Palabra de Dios, capítulo 4, versos 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo leí, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. O sea, todavía quiere que yo esté alegre en esta condición. No puede ser, decía yo. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Sí, ya lo sé, decía yo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Oh, afanosos. O sea, que me he estado empeñando en esta situación, en este problema. O sea, ahí estaba yo, concentrada, enfocada en ese problema, en esa aflicción que me atormentaba y que no me dejaba avanzar. Oh, ya voy adquiriendo un poco más de luz, un poco más de discernimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios, sí, esa paz necesito. Mi mente no tiene paz, mi corazón tampoco tiene paz. Pero yo pasé por alto, lo más importante, en Cristo Jesús. O sea, yo analizaba que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Pero algo tremendo, porque yo lo leía audible, pero la palabra más importante y más relevante en Cristo Jesús, como que... La estaba pasando por alto. Exactamente. Era algo interesante y extraño. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Oh, mi pensamiento. Entonces, todo lo que he estado pensando, meditando, son puras imaginaciones. Todo lo que me atormenta mentalmente, o sea, no es verdadero, no es puro, no hay pureza en mi mente, no he sido honesta, no he sido amable, o sea, no hay virtud en todo lo que yo hago, he sido una persona deshonesta, te he fallado, Señor. Y cuando yo le dije a mi Dios, muéstrame el camino, muéstrame tu camino, muéstrame ese camino, porque ya no puedo más. Estoy agotada, estoy cansada, estoy harta, no puedo más. Y él me dijo, pude escuchar su voz. Pero quiero que sepan que esta fue la primera parte que escuché esa voz, pero no la escuché tan fuerte como en la segunda ocasión. Él me dijo, yo soy ese camino. Y así como que el ser humano es tan necio, tan terco, que no conforme, al día siguiente dije, ok, ya me hablaste, ahora voy a leer Colosenses, y después me voy a Gálatas, y después me voy a Efesios. Pero cuando yo leía Colosenses, él me decía, lee Filipenses 4, 7. O sea, yo no me concentraba en los pasajes bíblicos de Colosenses, de Gálatas y de Efesios. Incluso también leí Primera y Segunda de Pedro. Y cuando yo leía esos pasajes me decía, lee Filipenses 4, 7. Y lo leía otra vez, y lo leía otra vez. Y no más, no, no entendía el mensaje. Y una noche, el hermano Jorge Herrera empezó a interactuar conmigo y me empezó a decir, a dar consejos. Nos llevamos casi dos horas. De esas dos horas que empezó él a orientarme, a aconsejarme, a alentarme también, a motivarme, me dijo dos palabras que transformaron mi vida. Ahí empezó. Y me dice, ¿desde qué tiempo usted ha sido adventista? Y le comenté, ¿verdad? Desde la tercera generación. Hermana Rosario, ¿y desde qué tiempo usted ha tenido una experiencia viviente con su Salvador? Me sacudió la cabeza, todo mi ser entero. Pues yo creo que desde siempre. No, hermana Rosario. Analice lo que le estoy diciendo. Todo este tiempo, no solamente usted, sino muchos adventistas, lo único que han adquirido durante toda su vida es información. Están convencidos, pero no están convertidos. Toda esta vida, no solamente usted, tienen información y no tienen una experimentación con su Salvador. Una experiencia viviente. Una experiencia viviente. Y mientras él hablaba, yo contemplaba, ya estaba noche tarde, el atardecer así hermoso, y él hablaba, pero no lo entendía, porque solamente en mi mente resonaba experiencia personal con tu Salvador. Quiero que sepan que todos estos años, desde que yo tuve uso de razón, a los ocho años de mi experiencia con mi Salvador Jesucristo, cuarenta años en mi vida de ser adventista, solo fue información, convicción, y tuve mi conversión en el rancho La Esperanza. De ahí sale usted, porque lo estamos viendo, lo estamos experimentando nosotros también con un gozo, pero lo más grande, con la firme seguridad de un llamado. Tal vez no vio algo sobrenatural, como usted nos está diciendo, solo como un suave susurro a la mente, pero el toque divino, ese toque divino la transforma, como lo hizo con Isaías, con el mismo profeta Jeremías. Y usted tiene ahora una convicción de que Dios la ha llamado y que hay una misión en su vida, ¿no es cierto? Definitivamente. Fueron tres cosas importantes. Primero, cuando él me dijo, yo soy ese camino. Primero, segundo, cuando él me dijo, experiencia personal, Rosario, conmigo. Y tercero, yo escuché la voz divina. Lo escuché. Aunque mucha gente diga que es imaginación. Cuando yo le dije de rodillas a él, ¿qué tengo que hacer? Siempre me he sentido sola. Siento que un goliad o varios goliad están enfrente de mí y no los puedo derribar. Y él me dijo en mis oídos, nunca has estado sola. Cuando yo escuché eso, es que nunca has estado sola, Rosario. Ve a Filipenses 4.7. Esa fue la tercera. Cuando yo voy otra vez a Filipenses 4.7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. En mí encontrarás el poder sanador. En mí encontrarás la salvación. En mí encontrarás esa paz que tanto has buscado. Y desde ese momento, yo me levanté y le dije, Señor, aquí están mis manos. Aquí está mi boca. Aquí está mi ser entero. Te entrego mi energía. Te entrego mi corazón. Te entrego mi mente a tu servicio. Qué maravilloso. Me hace recordar la experiencia, queridos amigos, de la sierva del Señor. Cuando ella experimentó su conversión. Ella escribe tiempo después. Se fue algo que no se puede expresar con palabras humanas. Es algo único. Es una experiencia muy especial. Nos sentimos muy felices de que, de alguna manera, Dios haya utilizado esa soledad allá en el desierto, allá en el rancho de la esperanza. Pero, sobre todo, el toque, la convivencia de ese equipo de personas que, como usted bien lo dijo al inicio de esta entrevista, venimos de la gran tribulación. Precisamente eso nos motiva porque, así como aquel hombre que había vivido entre los sepulcros, muchos de nosotros hemos vivido en esa parte, en los sepulcros, existido, ni siquiera podemos llamar vivir de verdad. Pero usted ahí tiene el encuentro con quien es el camino, la verdad y la vida. Y esto es maravilloso porque yo sé que ahora usted lo quiere gritar, lo quiere decir, lo quiere anunciar. Sé que Dios tiene grandes cosas para su vida, hermana Mitre. Sin lugar a duda, usted quiere hacer una invitación a nuestros hermanos, a nuestros amigos que vivan. Yo creo que tiene que ser, inclusive, por separado la parte de la experiencia en el rancho de la esperanza, en cuanto al tratamiento, en cuanto, porque todo eso Dios lo utilizó. Este fue el clima. Pero su vivencia, si usted tuviese que resumir en unas pocas palabras, la experiencia de este viaje al instituto, al rancho de la esperanza, ¿cómo lo resume usted? Primero quiero agradecer a todo el personal del rancho de la esperanza. Con un propósito grandioso, Dios permitió que yo estuviera sola como paciente. Porque a los ocho días de haber ingresado, yo esperaba a un grupo de seis personas. Y por alguna razón, a ellos se les negó el acceso, por las autoridades, ingresar al rancho de la esperanza. Si no pudieron, por cierto, quedaron aquí en Perris y mire que Dios no falla en su agenda. Dios nunca se equivoca. Porque la experiencia de ellos también, a lo que hemos estado platicando, conversando, ha sido maravillosa. Algunas se han atrevido a decir, ya no nos queremos ir de acá. Sí, es cierto. Fui muy consentida. Quiero agradecer a la hermana Maggie, una señora de 82 años. Ella me preparaba mis alimentos crudos, mis jugos. Con una energía, con una vitalidad, con una fe, con una pasión, con una entrega. Gracias, hermana Maggie. Gracias, hermano Agustín, por el consejo de volver a oír la voz de Dios a través de su palabra. Candy, siempre me dijiste, Cristo. Y nada más Cristo. Fue hermoso al personal que me aplicaba los barros, los tratamientos, la hidroterapia, los masajes. Todos ellos contribuyeron para que en mí se desarrollara, se motivara también con la ayuda del Espíritu Santo a ponerlo en práctica. Ahora yo, cuando regresé el lunes del Rancho La Esperanza acá a California, me presenté el miércoles, dos días después, a colaborar y poner en práctica todo lo que aprendí en el Rancho La Esperanza con mis compañeras, a quienes yo estaba esperando. Ellas nunca me conocían, ellas no sabían que yo era la paciente que estaba yo en el Rancho La Esperanza. Sorpresas se llevaron, ¿no es cierto? Fue una sorpresa muy grande. Qué lindo, qué maravilloso. Sí, yo quiero decirles a todos los que me están escuchando en estos momentos, que la influencia del Espíritu de Cristo es la mejor medicina para toda enfermedad. Amén, gloria a Dios. Todo el cielo es salud. Todo el cielo te da una felicidad inestimable. Y estoy segura que entre más profunda sea esa experiencia de origen celestial, tu recuperación y mi recuperación como enválidos va a ser muy segura, grandiosa, fascinante. Porque no quiero, la verdad, que todos cometan el mismo error que yo cometí. Todo lo que el mundo nos ofrece, ¿cierto? No tiene poder sanador. Siempre vamos a estar con ese desequilibrio emocional, mental y espiritual si tú contemplas al mundo. Pero si contemplamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, toda enfermedad será desterrada. Y Él te dará esa paz que tú siempre has estado buscando. En nadie, en nadie. Porque Él también me lo dijo. Tú no vas a encontrar la paz en tu esposo, en tus hijas, en tu familia, en tus hermanos, en la iglesia. La paz viene de mí. Amén. Solamente contempla, contémplame a mí. Tus cinco sentidos deben de estar enfocados en tu Salvador. Amén, hermana Rosario. Sin lugar a duda hay tantas cosas y es tan maravilloso el poder comprender. Pero amigos, hemos llegado, ¿verdad? Al final de esta primera etapa, vamos a llamarle así. Estaremos llevando, por la gracia de Dios, una continuidad del milagro de Dios. Porque cuando Dios obra un milagro, lo hace completo. A mí me maravilla con el pasaje que citamos de ese hombre que estaba entre los sepulcros. Es maravilloso de estar desnudo después de que Jesús lo toca, lo transforma, lo sana. Dice que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Amén. Y eso es maravilloso. Estamos ante un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. ¿Alguna palabra final para nuestros queridos televidentes, hermana Rosario? A mí me encanta, quizás muchas veces nosotros leemos los pasajes bíblicos. Aprendí a que nos tenemos que, con un pasaje bíblico, una cita bíblica, un versículo, enfocarnos cuando Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Queridos hermanos, ahí lo tenemos todo. No le demos vuelta al asunto. Es tan grandioso y tan fascinante cuando tus cinco sentidos están contemplando al autor y consumador de nuestra fe. Gracias, muchísimas gracias, queridos amigos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!